Durante los acontecimientos de la saga de Moro, fuimos testigos de cómo Goku aprendió a utilizar el Ultra Instinto 100% perfeccionado a voluntad. Y con esto no solo un incremento en sus niveles de poder, sino que ese entrenamiento con Merus y el mejor control de su ki espiritual mezclado con el del Ultra Instinto, dio como resultado una nueva apariencia, una nueva técnica o quizá una nueva transformación. No, yo diría que la mejor palabra para describirlo sería manifestación. Goku logró manifestar todo su espíritu, toda su aura instintiva de aquella doctrina, logrando controlar, canalizar la forma de su ki y manifestar así la forma del gigante de luz que tanto dio de qué hablar en aquella época. Desde entonces, Goku ya no había vuelto a utilizar esta transformación y muchos teorizaban que era únicamente por la enorme cantidad de ki divino que le había otorgado el pequeño Ub desde la lejanía. Sin embargo, actualmente con la saga de Granola y el manga más nuevo, el más reciente, es decir, el número 86, cuyo resumen lo tengo justo aquí en el canal, pues fuimos testigos nuevamente de la aparición de esta enorme manifestación épica y gigantesca. Pues bueno chicos, con todo el auge y todo el hype que se ha creado en torno al regreso del gigante o el titán de luz del Ultra Instinto, muchos de ustedes me han estado pidiendo la explicación de sus niveles de poder. Y pues bueno, ya sin más dilación, comencemos con este nivel de poder. Esta gigantesca entidad manifestada hizo su primera aparición en el capítulo número 66 del manga de Dragon Ball Super, como ya les he dicho, en la saga de Moro, pero actualmente Goku la ha utilizado para enfrentarse por breves momentos al poderoso gas descontrolado. En primera instancia tenemos que dividir el video en varias secciones. La primera sería el poder como tal, la fuerza bruta de este titán colosal. Y es que si bien Goku ha aprendido mucho a dominar su Ultra Instinto, por breves instantes lo habíamos visto utilizar el nuevo Ultra Instinto o Saiyajin, el cual le permite luchar cuando tiene sus instintos y sus sentimientos a flor de piel. Sin embargo, por breves instantes logró canalizar nuevamente el poder del Ultra Instinto plateado de Los Ángeles, con lo cual considero que alcanzó un poder similar al tope y cúspide que habíamos visto en esta saga. Si le damos un nivel a Goku Ultra Instinto plateado al 100% base de unas 10.000 unidades divinas, gas vendría siendo unas 100.000 unidades divinas. Y si quieren que acortemos más números, podríamos dejarlo como que el Goku Ultra Instinto base normalito está en 1 y gas está en 10. Pues bueno, utilizando ya su máximo poder, porque les digo, esta transformación del Ultra Instinto se manifiesta de mejor manera entre mejor control espiritual tenga un usuario. Es decir, si Goku se concentra lo suficiente, puede llegar a 5, 6 o incluso 7, lo que vendrían siendo unas 70.000 unidades divinas. Pues bien, el poder del Susano de Goku, o más bien el Titán Luminoso, poseería la misma cantidad que la cúspide del poder de Goku. Es decir, entre más concentración tenga Goku, más poderoso se vuelve para esquivar y contraatacar. Pero aquí el detalle es que, al menos si lo comparamos con la transformación gigantesca de Picoro o de otros enemigos que se vuelven gigantes por esa capacidad innata, podríamos decir que el usuario no gana poder extra, simplemente se vuelve gigante. El hecho es que Goku, o el Titán gigantesco de la luz, sería el mejor usuario del estado gigante, porque recordemos que el cuerpo de Goku se encuentra protegido dentro del escudo de Ki o aura espiritual. Personajes como Picoro hacen crecer su cuerpo, es decir, si lo atacas, lo vas a dañar porque sigue siendo su anatomía. En cambio, este Goku es diferente. Ese nuevo gigantesco espíritu luminoso posee una gran defensa impenetrable, ya que está canalizando y concentrando tanto el Ki que lo vuelve sólido. Y no obstante, si alguien logra romper el escudo y pasar a través de él, Goku Ultra Instinto, recordemos, tiene la capacidad no solo de esquivar casi cualquier cosa, sino de endurecer su anatomía. Así que Goku tiene varias defensas a superar para ser atacado. Ahora bien, algo que no muchos se han puesto a pensar es la modalidad de los ataques. Y es que este Titán colosal luminoso poseería varias etapas de ataque y defensa. Es decir, la modalidad de ataque sería el mismísimo Goku utilizando esta manifestación para atacar. Digámoslo así, imaginemos que Goku está luchando cuerpo a cuerpo contra alguien usando el Ultra Instinto y de pronto quiere atacar a un enemigo. Pues bueno, este, por qué no, puede manifestar el puñetazo del gigante de luz para atacar a distancia. Así, no se arriesgaría a realizar un ataque físico cercano de contacto directo contra un enemigo peligroso. Lo cual le otorga una gran ventaja si se ponen a pensar, ya que simplemente actuaría como una extensión de su cuerpo, una extensión del poder que ya posee. Y no obstante, si Goku canaliza bastante poder en uno de estos super puños gigantescos, podría elevar su nivel de poder a unas 100.000 unidades divinas o incluso 120 o incluso más. Recordemos que técnicas como el Ki en San o el Makanko Zapo concentran tanto el Ki de manera que pueden atravesar cualquier cosa. Quién sabe, Goku podría ser un puño lanza que pueda atravesar cualquier cosa. Aunque claro, esto ya sería entrar en terrenos de la especulación. Pasando a la segunda modalidad, es decir, modo defensa, Goku podría generar también manos o más bien palmas gigantescas espirituales hechas de Ki concentrado que lo protejan ante los ataques de cualquier enemigo, ya sean físicos o de Ki. Imagínense nada más esto por unos segundos chicos. Imaginen a Gas volando a toda velocidad para acabar con la vida de Goku y este rápidamente genera una de esas palmas defensivas super duras que no solo pararían el poderoso ataque, sino que al ser una mano gigantesca literalmente, esta podría abrirse mucho más y cerrarse en torno al enemigo, siendo atrapado y quizá descuartizado, desmembrado y aplastado violentamente con una fuerza descomunal. Lo cual sería bastante útil. Ojo, también podría ser que Goku con una mano que creó lo atrape y con la otra siga con el contraataque o que se vaya a él directamente cuerpo a cuerpo para darle el golpe de gracia. O un Kamehameha que va ropa. La verdad es que esto no tiene límites. Las posibilidades son infinitas. ¿Recuerda la técnica telequinética que utilizó Gas para poder asfixiar a Goku? Pues esto funcionaría de una manera muy similar, solo que no sería algo invisible. Sería una mano tangible y visible gigantesca. Y por último, podría existir una tercera modalidad. El modo superataque gigante. Goku podría crear dos gigantescos brazos lanzando un Kamehameha sin precedentes en contra del enemigo. Ojito, el poder sería el mismo, pero el tamaño sería muchísimo mayor. Lo cual le permitiría poder sorprender al enemigo y atacarlo en caso de que éste quisiera esquivarlo en el último momento y hacer una técnica mucho más descomunal en tamaño, podría acertar más fácilmente. Y es que las posibilidades son muchas. Al igual que el Susanoo Naruto, Goku podría protegerse generando una caja torácica. No estoy hablando exactamente de costillas y huesos, pero sí podría generar el pecho del gigante dorado para poderse cubrir. De hecho, esos escudos que utilizó en el manga pasado para protegerse a sí mismo y a Vegeta podrían ser justamente la canalización de este Ki o esta aura espiritual del ultra instinto. Incluso imagínense qué loco sería que Goku lanzara una patada a 30 metros de distancia y que aparezca una pierna gigantesca que te destruya por completo y te tome por sorpresa no pudiendo esquivar ese descomunal ataque. Pero bueno chicos, esta ha sido toda la explicación final del Titán Luminoso que apareció en el último manga de Dragon Ball Super. La verdad es que ésta es una técnica bastante increíble o más bien una manifestación y no tanto una técnica o transformación. La cual tiene bastantes posibilidades y Toriyama y Toyotaro nos podrían traer grandes y dinámicos combates de seguirse utilizando esta manifestación. Pero en fin, ¿qué opinan ustedes chicos? ¿Les gusta el nivel de poder que les di? Y ojito, las unidades divinas cada una equivale a 100 billones de unidades, así que pónganse a hacer sus propias cuentas. Se los dejo de tarea. En fin chicos, eso ha sido todo y les recuerdo que ahí está el canal secundario. Queremos llegar a los 10 mil suscriptores, así que por favor únete y sigue el canal para poder comenzar a monetizarlo y utilizarlo como canal obviamente secundario para subir todo lo que no podamos subir aquí en este canal y en caso de emergencia poder hacerles avisos y poder continuar el trabajo allí en caso de que algo, Dios no quiera, le pase a mi canal principal. ¡Nos vemos! Desde hace unos días, con la salida del manga número 86 de Dragon Ball Super, todo el fandom ha estallado con el regreso del titán luminoso de Goku. Y es que, ¿cómo no sentirse hypeado? Después de todo, esto representa un avance absoluto en cuanto a las peleas de Dragon Ball. Más allá de las comparaciones con las técnicas e invocaciones espirituales de Shaman King, los Devil Triggers de Devil May Cry o el Susano de los Uchijas, el gigante luminoso de Goku es algo completamente viable y coherente de acuerdo a la evolución lógica en cuanto a los niveles de poder y control de Ki de esta historia. Es por eso que, para intentar resolver todas las dudas y preguntas que me han hecho en la caja de comentarios respecto al funcionamiento de estas técnicas, el día de hoy te traigo una explicación, con niveles de poder, claro está, del nuevo estilo de combate de Goku, así como el análisis del módulo ultra instinto espiritual gigante de Goku. Y antes de comenzar les aviso que este es un video en conjunto con mi buen amigo Mexi, el cual ha subido también su versión complementaria a este video en su canal, y cuyo link te estaré dejando por aquí. También, si has llegado hasta aquí y perteneces a la audiencia de Mexi, primero que nada un gran abrazo crack y espero que el contenido de este video sea de tu completo agrado. Pues bien, ya sin más dilación, dentro video. Pues bueno chicos, para comenzar con la explicación y aclarándote la miniatura de este video he de decirte que el uso del Ki en Dragon Ball es muy variado. Se puede usar para potenciar tus capacidades físicas, es decir, te permite correr y moverte más rápido, endurecer tu cuerpo aumentando tu defensa, y claro, permite volverte más fuerte. También se puede usar para volar, y obviamente los peleadores avanzados pueden lanzar ráfagas explosivas de Ki, así como técnicas increíbles como el Kamehameha, el Galick Ho y el Massenko. Esto todos lo sabemos, pero el Ki puede utilizarse de otras formas y niveles más avanzados. Y justamente la manifestación espiritual del gigante de luz de Goku, no es más que la cúspide de este enorme control de Ki. ¿Cómo así? Pues bien, hay peleadores que han demostrado utilizar esta clase de control, pero en el nivel más básico, y es que podríamos dividir este control avanzado del uso de la energía vital en tres niveles. El primero y más básico sería la NRG Heiki, o arma de energía. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, y no es más que las armas de Ki concentrado que hemos visto en distintos enemigos, por ejemplo, Black y Zamasu, los cuales eran capaces de concentrar tanto su Ki que conseguían crear un arma cortante bastante peligrosa. Digamos que sería un concepto similar al del Ki en San. Con lo cual, un usuario si bien no eleva su nivel de poder, sí se elevaría la peligrosidad de la técnica, y podrías llegar a atravesar un enemigo que te supere un poco en poder. Lo más avanzado del nivel 1 sería ya crear un arma como tal, como lo sería la Oscar Messi de Black, la cual no solo podía cortar y atravesar casi cualquier cosa, sino que era un arma independiente al cuerpo del usuario. Esto justamente lo veríamos maximizado con Gas, el cual era capaz de crear básicamente cualquier objeto u arma mediante el uso de su Ki concentrado. El siguiente nivel, el segundo, sería el Body Kuzu Tension, o extensión de cuerpo. Esto lo veríamos con Goku en su lucha contra Gas, y también en el mismo Hita, el cual era capaz de crear dos enormes brazos o piernas hechas de Ki concentrado. Esto sería una especie de nivel mucho más avanzado, puesto que, utilizando el mismo poder y aura del usuario, se es capaz de crear una extensión de tu propio cuerpo y fuerzas, así como habilidades. ¿Cómo funciona esto? Pues sencillo. Suponiendo que Goku posee una fuerza de 10, puede aumentar su capacidad, concentrando este Ki, endureciéndolo y protegiéndose de los ataques enemigos, creando brazos que lo protejan, una especie de palmas que funcionen como escudos espirituales con la capacidad incluso de atrapar y lastimar al enemigo. Recordemos que Goku ya era capaz de utilizar escudos que usó en su estado de ultra instinto, los cuales podían protegerse a sí mismo, así como a sus aliados, de ataques de un enemigo superior, como lo sería Gas. Por ende, al concentrar su Ki, su nivel de poder, o más bien de defensa, aumentarían pasando de ese 10 a 30, o 50, o incluso más. Y de hecho, de este poder de extensión de cuerpo, Goku puede utilizar su modo de ataque, creando un enorme abrazo gigante, el cual le permita sí o sí, alcanzar y lastimar gravemente al enemigo. Recordemos que las batallas, el físico y las características anatómicas del usuario, sí cuentan, y mucho. En el Dragon Ball clásico, Goku perdió su pelea contra Yaki Chun, ya saben, el Maestro Roshi, porque su pierna era más corta que la de él, y el Maestro consiguió impactarlo primero. Realmente, un aumento de poder de 10 a 50, por decir un ejemplo, sería bastante útil, ya que concentraría su poder en ataque, pero el alcance le permitiría tener siempre la ventaja. En resumidas cuentas, Goku utilizando el poder parcial, de esta forma del Titán Luminoso, sería un rival bastante duro a tener en cuenta, ya que sin hacer uso total y completo del Gigante de Luz, ya puede sorprenderte con un ataque gigante, el cual puede usar ya sea para defenderse, cubrirse, atacarte, o incluso apresarte. Las posibilidades son infinitas con esta versatilidad. Incluso no sería del todo necesario que Goku estuviese transformado en Ultra Instinto completo, plateado, ya que se le vio utilizar este poder cuando pateó a gas, usando la extensión de cuerpo, gracias al uso de Ki, estando únicamente en Ultra Instinto Señal. Y finalmente el tercer nivel sería, el Raido Giganto, o Gigante de Luz. Llevando al 100% de control su Ki, Goku crearía una extensión espiritual energética de sí mismo, de un tamaño descomunal. Con esto su alcance se maximizaría, y también las posibilidades. A diferencia de cuando Picoro o cualquier otro guerrero se hacen gigantes, Goku no queda vulnerable, ya que el titán luminoso sirve como un escudo sólido que lo protege en todo momento, y hasta ahora desde que lo hemos visto, nadie ha conseguido superar o romper siquiera esas defensas. Aclarando que estando en Ultra Instinto, si alguien consiguiera llegar a donde él se encuentra, de todas formas el cuerpo de Goku podría reaccionar por sí solo y esquivar el ataque, o endurecerse como cuando le partió los dedos a Moro cuando lo golpeó directamente. Esto puede funcionar de muchas formas chicos, atrapando al enemigo de menor tamaño, pisoteándolo, lanzándolo lejos, o potenciar algún superataque, creando un Mega Kamehameha gigante, o incluso Goku puede usarlo como ya lo ha hecho, para enfrentar a enemigos enormes. Y como agregado final a este último nivel, podría existir una cuarta forma super avanzada, una armadura perfecta de ki espiritual, concentrando tanto al titán luminoso, que este podría adaptarse al tamaño de Goku, creando una armadura que aumente desproporcionalmente su defensa y su ataque, pudiendo volverse el híbrido perfecto entre la extensión del cuerpo y el gigante de luz, haciendo que Goku incremente bastante su nivel, y claro, mejorando su estilo para poder enfrentar a cualquier oponente. Pero bueno chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta este nuevo sistema de combates de uso avanzado del ki, que podría desarrollar Goku a partir de ahora? Sin lugar a dudas, estamos ante una mejora sin precedentes en los combates de Dragon Ball, y que espero que tanto Toriyama como Toyotaro sepan utilizar, y que no se desperdicie. Sería una gran lástima. Antes de irnos, los invito a que pasen a mi canal secundario, para llegar a la meta de 10.000 suscriptores, ya que estaré haciendo un sorteo para cuando lleguemos a esta cifra. Y si quieres participar, debes ser activo y estar suscrito a Senkai GT. Y también, no olvides pasarte el video complementario de Mexi, el cual te estaré dejando justo aquí, con el fin de que puedas ampliar tu conocimiento sobre este tema, de los nuevos poderes y estilos de Goku. Pero bueno, esperando que este video haya sido de su agrado, estuvo con ustedes Senkai Z, y nunca olviden, elevar su ki. ¡Suscríbete al canal!